Primero hablan mal de mí, después escuchan mis canciones. Con todo su estilo, desde México nos visitó. Segan, el perro de la C. No, no, la pobreza nos dejó en el abandono. Mi género es el hip hop, el rap, pero ese es un género que nació en Estados Unidos. Yo crecí en México escuchando a Vicente Fernández, a Los Ángeles Azules. Hoy en día grabo rap con bases de cumbia, grabo rap con un mariachi completo en el escenario. Fue el único género que me dio entrada. Vaya, para ser artista, yo no entono nada, no canto nada, pero soy rapero. Y eso muy bien sabe hacerlo. Y me hacen entrevistas desde México hasta Quito. El que siempre se ampara, el que siempre pone la cara, y el que viene hasta Ecuador, desde Guadalajara. El corto sale aquí porque somos los mejores. Bienvenido, bienvenido. Ya no sé qué van de... ¿Has visto? ¿Has visto que no todo se les da? Y así con su último tema, Días de Sol continúa haciendo crecer su carrera. Rebeca Levesquevicius, en corto.